La intención es coayuvar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es una iniciativa en donde se le agrega un artículo más a la Ley de Derechos Humanos, con la intención de que todos aquellos funcionarios que se les hace recomendaciones por parte de la Comisión y no las acatan o no le dan respuesta, la misma Comisión nos pueda hacer llegar una relación de estas recomendaciones que no han sido atendidas, y por parte del Congreso que la Comisión de Derechos Humanos citara a los funcionarios para que nos vengan a explicar el por qué no han atendido esas recomendaciones. Bueno, ellos tendrán ya dos situaciones, una atender la solicitud que les hace la misma Comisión o venir a compadecer ante la Comisión de aquí del Congreso. Y bueno, el Congreso no tiene esa facultad de sancionar, nada más de exigirles que cumplan esas recomendaciones. ¡Gracias!